Era un mendigo más, un mendigo que solía pasar la noche a las puertas de una iglesia. Una madrugada de mayo del año 1989, una sombra apareció sobre aquella montaña de mantas y de cartones. Sin dar tiempo a que el indigente se defendiera, sin ni siquiera tener tiempo de gritar pidiendo auxilio, el recién llegado lo cosió a puñaladas. Aún estaba vivo cuando le cortó los genitales y allí mismo se los comió, mientras veía agonizar a su víctima. Poco después, le aputó las yemas de los dedos y carbonizó el cuerpo para dificultar su identificación. El asesino era Francisco García Escalero, conocido como el mata mendigos. Un hombre violento, enfermo de esquizofrenia, que sembró el terror entre los mendigos de Madrid, a los que mutilaba y decapitaba, y con los que mantenía relaciones sexuales después de muertos. Después de todo aquello, se comía sus vísceras. Pero no será el único protagonista de la crónica negra de esta noche. También conoceremos a dos asesinos, cuya identidad nunca se reveló, y que mataron en el más completo anonimato, y por tanto, con auténtica impunidad. El asesino del torso, mató a doce mendigos a mediados de los años 30, en el estado norteamericano de Ohio. Torso seccionaba los brazos, las piernas, y las cabezas de sus víctimas. Su homólogo mexicano, el mata indigentes de Guadalajara, mató a nueve mendigos de un tiro en la cabeza. A pesar de que en ocasiones, actuaba en lugares concurridos, y a plena luz del día, nadie vio jamás su rostro. Esta noche, crímenes sin resolver. Hoy, en este tiempo de crónica negra, vamos a conocer tres casos con un siniestro paralelismo. Asesinos que tenían en su punto de mira a un colectivo muy concreto. Eran asesinos de mendigos. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, a vosotros. Vamos a comenzar conociendo a un criminal cuya identidad nunca fue descubierta, y al que le pusieron un curioso apodo. ¿Cuándo comienzan a aparecer las primeras víctimas del asesino del torso en Cleveland, en el estado de Ohio? Pues la primera víctima apareció el 5 de septiembre de 1934, y fue conocida por un apodo curioso, era la mujer del lago, porque el cadáver, o lo que quedaba de él, como ahora vamos a ver, se encontró en las inmediaciones de un estanque. Estaba completamente mutilado, no tenía cabeza, no tenía brazos, y las piernas, además, habían sido cortadas a la altura de las rodillas. Según los forenses, había indicios de que el cuerpo había sido conservado durante algún tiempo en cal. Desde este grotesco descubrimiento hasta la aparición del siguiente cuerpo en condiciones similares, pasó casi un año. Sí, porque fue en septiembre del año siguiente, en el año 1935. Aquella tarde, dos niños que jugaban tranquilamente en un lugar conocido como la colina del asno, se dieron cuenta de que, en el fondo de un pequeño barranco, había algo extraño. Al bajar, se encontraron con una imagen absolutamente dantesca. Sobre aquella maleza se encontraba el cuerpo de un hombre desnudo, a primera vista parecía normal, pero luego descubrieron que tanto la cabeza, como las extremidades, estaban separadas del tronco. Además, le habían arrancado los genitales y los pies, aunque le habían puesto unos calcetines sobre los muñones. No fue el único cadáver que había en la zona, ¿eh? No fue el único. Cuando llegó la policía y los agentes comenzaron a inspeccionar la zona, encontraron otro cuerpo de un hombre que estaba medio escondido en una zona de matorrales. Eso sí, el estado de descomposición de este segundo cadáver indicaba que había muerto hacía tiempo. Pero los investigadores, además, se dieron cuenta de otros detalles, como las marcas de soga en las muñecas, que indicaban que había sido atado, y también la tensión en los músculos del cuello, que evidenciaban que estaba vivo cuando lo decapitaron. En esta historia, entra en la escena un personaje que ha alcanzado el nivel de mito. Se trata de Elliot Ness, agente del Tesoro Norteamericano y líder del grupo de agentes federales conocidos como Los Intocables. Su misión era combatir la corrupción y hacer cumplir la ley, la principal, el pago de impuestos en el estado de Chicago. Pero en 1935, se convirtió en director de la seguridad pública de Cleveland, en Ohio, y fue el encargado de buscar al asesino del torso, aquel criminal que separaba las extremidades de los torsos de sus víctimas. Por cierto, el asesino seguía matando, ¿verdad? Seguía matando y además de una manera espantosa. Por ejemplo, el siguiente cuerpo en aparecer fue confundido con unos jamones, porque estaba completamente desmembrado y metido además en una cesta. Era el cadáver de una mujer que había sido asesinada recientemente porque algunos fragmentos de carne estaban envueltos en papel de periódico con fecha del día anterior. Eso sí, nunca se encontró la cabeza. Y el siguiente cuerpo apareció un par de días después, cuando unos niños jugaban en el entorno de Kingsbury y le dieron una patada a lo que ellos pensaban que era una pelota hecha con tela. Pero se trataba de unos pantalones que estaban envolviendo una cabeza. El resto del cadáver apareció el día siguiente a casi dos kilómetros de distancia. José Manuel, ¿es cierto que no había sangre en los lugares en los que se encontraban esas víctimas? No, no había rastros de sangre y eso indicaba que el asesino, después de matar en otro lugar, limpiaba los cuerpos y luego los trasladaba a esas ubicaciones donde fueron encontrados. La mayor parte de las víctimas del asesino del torso eran vagabundos y personas con pocos recursos económicos, víctimas de la Gran Depresión. Siguió matando, mientras los vecinos y la prensa vivían la situación con auténtico pánico. Pero la policía lo tenía ciertamente complicado, ¿verdad? Sí, entre otras cosas porque la mayoría de las víctimas no se pudieron reconocer, entre otras cosas por la mutilación a la que habían sido sometidos los cuerpos. Y eso era un gran problema, teniendo en cuenta que en Estados Unidos se estaban enfrentando al que consideraron, ojo, como el primer asesino en serie de su historia. Depasando la prensa de la época, vemos que se llegó a confundir a torso a este asesino con otros asesinos. Sí, por ejemplo, con un famoso asesino conocido como el Vengador de la Dalia Negra, pero luego se descubrió que no era el mismo. Incluso hubo un asesino al que nunca se identificó, que mató a una persona en Pensilvania y le grabó en el cuerpo con un cuchillo la palabra nazi. Muchos creyeron que era obra de torso, pero todo hacía indicar que era un simple imitador. Tenemos que viajar a mediados de 1936 para encontrar a la siguiente víctima. Fue concretamente el 22 de julio de aquel año, una joven paseaba por un bosque al sur de Cleveland y se encontró con la sorpresa. Era un cadáver desnudo, sin cabeza, que estaba en el fondo de un barranco. Por la ropa que apareció cerca de aquel lugar, se pensó que se trataba de un vagabundo del entorno. Y algo parecido ocurrió el 10 de septiembre en esa misma zona. Era otro cuerpo sin cabeza y que indicaba que era el de un indigente. Por el estudio forense se supo que llevaba pocas horas muerto, quizá unos 5 o 6, por lo que el asesino no debía andar muy lejos. ¿Y también aparecieron sin sangre? Sí, sí, además se descubrió que habían sido lavados en una cloaca, no muy lejos de allí. Los cuerpos mutilados siguieron apareciendo y Elion Ness se desesperaba ante la falta de pruebas que condujeran al asesino. Precisamente por esa desesperación y creyendo que el criminal era uno de los mendigos de la zona, prendió fuego al asentamiento de indigentes de Cleveland. La indignación pública le puso en el punto de mira, entre otras cosas, porque las detenciones no dieron ningún resultado. Solo una detención que fue más o nada que el resto. Efectivamente, sospechosos existieron varios, pero parece que Elion la tomó, no sabemos por qué, con un médico llamado Frank Sweeney, un señor que sufría esquizofrenia, pero que cuando fue detenido negó todo a pesar de que llegaron a torturarlo para que declarara. Sí es cierto que cuando el médico ingresó voluntariamente en un centro psiquiátrico, dejaron de producirse asesinatos, pero pudo ser fruto de la casualidad. Imagino que esos fracasos continuos de Elion Ness le dejarían ante la opinión pública muy tocada. Hombre, hay que tener en cuenta que hablamos de una persona que había sido capaz de combatir el crimen con mano dura y por eso verse en aquella situación le hizo caer precisamente en ese alcoholismo que tanto había perseguido en Chicago. Para Elion Ness se convirtió en misión imposible dar con el asesino. Hasta el año 1938, cuando apareció la última víctima mutilada, Torso había matado al menos a 12 personas. Todas personas sin recursos. Por el estado en el que el criminal dejaba aquellos cuerpos, solo dos pudieron ser identificados. Aquello complicó las investigaciones y durante 10 años no se pudo hacer otra cosa que detener a varios sospechosos que siempre acabaron en libertad por falta de pruebas. Nunca se conoció la identidad del asesino del torso. Elion Ness, el mítico Elion Ness, fracasó por primera vez. De Estados Unidos viajamos ahora a México. Concretamente a la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. Allí, en el invierno de 1989, actuó un asesino también sin identificar que odiaba a los mendigos. Los más necesitados por aquella época vivían en la calle. Todavía no existían albergues sociales. En este escenario, José Manuel, se movió nuestro siguiente protagonista, al que llamaron el mata indigentes mexicano. Pues sí, se trataba de un extraño personaje que quiso limpiar las calles de mendigos, pero a base de matarlos a tiros con su pistola del calibre 7. Aunque nunca se conoció su identidad, algunos testigos coincidían en describir su misteriosa indumentaria. Por ejemplo, llevaba ropa negra, una gabardina del mismo color, un sombrero y algo importante, un bastón para mitigar su cojera. En los informes policiales se llegó a identificar incluso su vehículo, que era un Volkswagen Sedan. Aquella cruzada contra los mendigos se iniciaba en enero de aquel mismo año, hablamos del año 1989. ¿Cuál fue su primera cintima? Pues la primera fue un mendigo de unos 60 años que estaba tranquilamente durmiendo en una especie de tumbona en uno de los barrios pobres de Guadalajara. El mata indigente se acercó en silencio, le apuntó en la cabeza con el arma y la bala le atravesó el cráneo y murió al instante. Dejó el casquillo en el suelo. Aquello se convertiría en una especie de sello de identidad del asesino. Como solía ocurrir cuando el fallecido era un mendigo, los agentes que recogieron su cuerpo apenas prestaron atención al suceso. Había muerto para ellos uno de los muchos menesterosos de la ciudad. Pero la historia se repitió poco después. Se repitió a los pocos días. El siguiente mendigo apareció igual, con un tiro en la cabeza y el casquillo de la bala a su lado. Fue interesante comprobar que se trataba del mismo calibre. Aquello dejaba claro que era el mismo asesino. Además, el arma era diferente. Parecía ser de coleccionismo, de las que hay muy pocas. Pero como antes comentaba Sadolfo, el gobierno no iba a invertir dinero en investigar la muerte de un mendigo. Y dos semanas después hubo otro asesinato. Aquel era más o menos el tiempo que pasaba entre una muerte y otra. Pero ahora la prensa sí se hizo eco del suceso y todos comenzaron a hablar con miedo del mata indigentes de Guadalajara. El mata indigentes se desató en los meses de febrero y de marzo. A veces mataba a pleno día. Y en zonas concurridas, como el asesinato que cometió en el sector Libertad, con un disparo perfecto en la nuca, que hacía indicar que tal vez el criminal era un militar o un policía, ya fuera el activo o retirado. María Luisa Villarán, psiquiatra forense. El proyectil penetra por la parte occipital del cráneo, lastimando las siguientes estructuras anatómicas. El tronco encefálico al cual pertenece el bulborraquídeo, que es la prolongación de la médula espinal, la encargada de mandar los impulsos nerviosos de la médula al cerebro. Es aquí donde se controlan y se regulan las funciones del corazón y la respiración. Por lo tanto, una sección a este nivel provocaría la muerte súbita en el paciente por un paro cardiorrespiratorio irreversible. Cualquier sección por debajo de este nivel anula la sensibilidad y las funciones motoras del paciente. Muy probablemente, el individuo no se daría cuenta de lo que le sucedió. Las autoridades, José Manuel, siguieron sin dar con él. Sí, sobre todo por la falta de pistas. Date cuenta, Adolfo, que ni siquiera había un solo testigo que hubiera visto su rostro. Y eso permitió que el mata indigentes llegara a matar a tres mendigos en una sola semana. Mientras tanto, y como es lógico, la conmoción social fue creciendo. La prensa se hacía eco de las andanzas del asesino y los psicólogos, mientras tanto, intentaban establecer un perfil. Lo curioso es que la novena víctima se fue un personaje conocido. Vicente Hernández, un, digamos, ladrón de guante blanco. En primer lugar, cuando hablamos de Vicente Hernández, ¿de quién estamos hablando? Pues era todo un mito en México. A pesar de que era eso, tú lo has comentado, un ladrón. Pero este hombre había dedicado toda su vida a robar y a estafar solamente a gente adinerada. Y por eso se hizo popular. Era algo así como el Robin Hood de México, aunque él no compartía lo robado con los pobres. Pero como no robaba a la gente humilde y tampoco utilizaba la violencia, pues acabó siendo admirado por mucha gente. Pero aún así acabó en la cárcel, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando fue detenido, fue encarcelado por sus delitos y al salir no pudo volver a robar y además todos sus bienes habían sido confiscados. Por eso terminó envejeciendo en la miseria, pero la gente del entorno le ayudaba a él, contaba sus hazañas a cambio de una limosna. Fue envejeciendo. Hasta que el 8 de marzo de 1989 se cruzó en su camino el Mata Indigentes. Ese día el Mata Indigentes encontró a Vicente durmiendo en la calle. Seguramente sin saber quién era, le pegó un tiro en la cabeza. Y la única parte positiva fue que este asesinato, por ser la víctima a quien era, tuvo tal repercusión mediática y social que hasta los políticos se pronunciaron. Y aquello provocó seguramente que el Mata Indigentes temiera ser detenido. De hecho, no volvía a matar. El caso quedó inconcluso. Nunca se pudo detener al Mata Indigentes a pesar de las indagaciones que se realizaron. El miedo siguió presente en la población, consciente de que había un asesino en serie viviendo entre ellos. Hubo algunas detenciones, pero ningún sospechoso era el hombre al que buscaban. Así es, arrestaron a varios, incluso a uno de ellos, a Moisés Cabello, lo obligaron a firmar una declaración, aunque luego tuvieron que dar marcha atrás. El único dato curioso fue el ofrecido por el empleado de un hotel que decía haberse topado con el asesino en el mismo establecimiento. Dijo lo siguiente sobre él. Era un tipo extraño. En una ocasión lo sorprendí escuchando en la radio las noticias sobre el Mata Indigentes. Parecía que le causaba mucha gracia porque se reía mucho. Tenía mal una pierna porque no caminaba bien. ¿Se trataba del Mata Indigentes? No, tampoco acertaron esa vez. Cuando lograron atrapar a este sospechoso, que se llamaba Osvaldo Ramírez, reconoció haber asesinado a su amante, un homosexual con el que tuvo una discusión que se le fue de las manos. Pero el detenido aseguró no tener nada que ver con las muertes de los mendigos y además las pruebas, las coartadas, avalaron esa tesis. Mientras tanto, el asesino se frotaba las manos. Había dejado de matar a tiempo, lo suficientemente a tiempo como para huir de la justicia. Ahora podía vivir como un ciudadano más sin tener que pagar por sus crímenes. Sobre él, sobre la figura del Mata Indigentes, la escritora Norma Lazo escribió lo siguiente en su libro titulado Sin Clemencia. Él estaba seguro de que todos en la ciudad pensaban igual, de que todos odiaban a los mendigos. Por ello, seguramente en diciembre realizó una lista de propósitos para el Año Nuevo. Dejar de fumar, hacer ejercicio, y asesinar indigentes. La historia del Mata Indigentes de Guadalajara trajo de cabeza a las autoridades, a los políticos, y a los ciudadanos de aquella ciudad del estado de Jalisco. Por eso, más allá de los asesinatos, queremos conocer la repercusión social que alcanzaron las andanzas del Mata Indigentes. Creo que tengo al otro lado del teléfono a Norma Lazo, escritora y guionista mexicana, autora de varias obras literarias, entre ellas el libro Sin Clemencia, los crímenes que conmocionaron a México. Norma Lazo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atenderme. Norma, ¿cuándo empiezan a aparecer mendigos asesinados? En enero del año 1989, ¿había miedo en las calles? Al principio no. Los indigentes es una comunidad de riesgo y la gente se acostumbra a verlos en la calle, ¿sabes? Y como mencionan en la frase que citan de mi libro Sin Clemencia, la gente al mismo tiempo no quiere verlos. Cuando suceden este tipo de crímenes con indigentes o con prostitutas o en la actualidad, por ejemplo, con migraciones, la gente nos voltea a otro lado. Por principio hay un mecanismo de defensa en el que se sienten a salvo. Ellos no son indigentes, no viven en la calle, no son migrantes, no son una población de riesgo. Entonces, al sentirse seguro, hay una especie como de negación de lo que está sucediendo. Entonces, al principio no, al principio no había conmoción. En todo caso, dio la impresión de que no se avanzaba en las investigaciones, en las indagaciones. ¿Estuvo mal enfocada la investigación? Yo creo que sí, mira, en aquella época y todavía reciente en algunos otros lados de la República Mexicana, incluso en la Ciudad de México, creo que no hay una técnica de investigación criminal como se hace en otros países, ¿no? Todavía no hay como esta precisión, sí hay investigación forense, por supuesto hay investigación de balística, dactilares, desde hace muchos, muchos años, ¿no? Pero sin embargo, la integración, la forma en la que se debe guiar y seguir una investigación en aquella época, y te digo, todavía en la mayoría de los casos no se realiza bien, ¿no? Tenía un amigo que trabajaba en el servicio forense y decía, ¿no?, que de repente llegaban varios cuerpos con las mismas características de homicidio y no atan cabos, ¿no? Y quien está interesado en este tipo de temas y te nutres y lees y te informas por afuera de tu trabajo, estás viendo ahí un patrón, sin embargo, los investigadores que no tienen esa instrucción no lo ven, ¿no? Y generalmente son tratados como casos aislados o crímenes pasionales, es un problema y un vicio de la investigación que hay en países que no están como todavía tan adelantados en esos métodos y en esa época yo creo que más, ¿no? Y había esta como ansiedad de resolver a como dé lugar que eso es algo terrible en nuestro país y se buscan responsables, ¿no? Había esta siniestra y se les inventan pruebas inclusive. Entonces, no, no fue una investigación hecha de una manera correcta desde el inicio. Correcto. Contábamos en el relato que la historia dio un giro radical con el asesinato del ladrón Vicente Hernández. ¿Esto fue así, verdad? Sí, de hecho, el sapido primero que era Alexander, yo recuerdo su nombre como Roberto Alexander Hernández y se le conocía como el Rafles mexicano, era como nuestro Arsenio Lupín, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y era un criminal que si bien fue perseguido, era muy querido y muy admirado, no solamente como decían ustedes, de que robaba a los ricos, sino que era sin violencia, tenía códigos éticos dentro de su profesión, y era un bombiván, ¿no? el dinero y las joyas que robaba se utilizaba para vivir él como una persona de clase económica alta, se hospedaba en los mismos hoteles lujosos, comía en los mejores restaurantes, entonces, se volvió un personaje como muy querido, un antihéroe muy querido incluso por la misma policía, por políticos, ¿no? que iban a fotografiarse con él, y sí, por supuesto que tomó un giro, de alguna manera la población se sintió indignada, ¿no? de cómo terminó este personaje tan querido, ¿no? tan popular para el pueblo mexicano, ¿no? y más aún porque el raflet mexicano pierde su fortuna por extorsión, no se la confiscan, lo extorsionan mismos policías, ¿no? entonces, digamos que su final es muy trágico, no solamente por el crimen, sino porque se convierte en un indigente después de haber llevado esa gran vida, y eso hace más mediático el asunto, ¿no? el caso, eso, y cuando empieza a haber hay como un movimiento errático del asesino en el que mata dos personas que no son indigentes, si no mal recuerdo, un anciano que hacía obra de caridad y otro joven son asesinados, entonces ahí es donde realmente se hace mediático porque la gente se empieza a dar cuenta que ella también puede ser blanco del mata indigente, ¿no? ya no solamente se trata de la población vulnerable, sino de tú, yo, cualquier persona que esté en el momento equivocado, a la hora equivocada en el lugar equivocado, es cuando realmente se hace mediático el caso del mata indigente. Estoy hablando con Norma Lazo, ella es escritora, guionista mexicana, autora de varias obras, entre ellas el libro Sin clemencia, los crímenes que conmocionaron a México. Norma, en su momento se planteó la tesis de que el asesino podría haber sido un policía o un militar, ¿crees que esa hipótesis podría estar bien encaminada? Yo creo que esa hipótesis sí, porque era sorprendente la puntería y la forma como tan, digamos, la experiencia con la que disparaban, no era alguien que estaba disparando por primera vez, era alguien que estaba acostumbrado a disparar, que estaba acostumbrado a ejecutar, porque finalmente eran ejecuciones lo que hacía en las calles. Esa hipótesis sí me parece que iba bien encaminada, aunque siempre se quedó la duda de que si eran uno o eran dos, no sé si ustedes tengan por ahí el dato, pero si bien la pistola era una pistola rara, que ya no se fabricaba, se encontraron balas con diferentes estrías, no, era el mismo calibre, pero diferentes estrías, entonces ahí también como que hubo una cosa que nubló la investigación criminal y que la dejaron pasar de lado, te digo, por la urgencia de resolver y de volver la tranquilidad a las calles. Normalazo, gracias por atenderme a estas horas, te mando un beso muy fuerte desde España. Un abrazo, gracias a ustedes. Cerramos la comunicación con México, pero no podíamos cerrar este recorrido por los perfiles de asesinos de mendigos, sin recordar la historia de un criminal español que además de matar a indigentes, practicaba la necrofilia y el canibalismo. Él no fue un personaje anónimo, fue detenido y recluido de por vida en un psiquiátrico en el que falleció en el año 2014. Su nombre, Francisco García Escalero. José Manuel en su biografía se aprecia sin duda una infancia muy complicada. Eso parece, Francisco nació el 24 de mayo de 1954 y pasó su infancia en un barrio pobre de Madrid, muy cerquita del cementerio de la Almudena, por donde, curiosamente, paseaba de noche completamente solo, sin ningún miedo, siendo un niño. Y un niño diferente, un niño al que le gustaba estar solo, un niño con una salud delicada que se veía mermada por las palizas que le propinaba su padre. quizá todo esto fue el detonante que alguna vez le empujó a intentar suicidarse poniéndose delante de los coches que pasaban por la carretera. De hecho, esas actitudes un tanto extrañas le llevaron a ser recluido en un psiquiátrico con tan solo 16 años. Un niño que no había ido al colegio, que no había ido a la escuela, empezó pronto a delinquir, ¿verdad? Sí, fue un adolescente al que le gustaba no solamente robar en tiendas o robar coches, sino que también, por ejemplo, espiaba a través de las ventanas de las viviendas de la zona para ver a mujeres desnudas. Poco después, Francisco protagonizó un atraco en el entorno del cementerio de noche, junto a unos compañeros robó a una pareja, pero terminaron violando a la chica en presencia de su novio. Fue condenado por esto a 12 años de cárcel. Ya en prisión, se tatuó en el cuerpo algunos mensajes como naciste para sufrir o las voces me dicen que quieren sangre. Allí en su celda coleccionaba pájaros muertos que cajaba en el patio. ¿Mejoró su conducta cuando salió de prisión? Al contrario, podemos decir que en la cárcel entró un delincuente pero que salió un psicópata. En su cabeza escuchaba voces que le empujaban a matar y no ayudaba mucho a ello su afición a la bebida y a la ingesta de pastillas. Francisco se había convertido en una persona altamente agresiva y eso se vio reflejado muy pronto en sus crímenes. ¿De qué vivió cuando quedó en libertad? Pues como no encontraba ningún modo de ganarse la vida ya que nadie quería darle empleo vivió en la calle. Vivió refugiándose de noche en el portón de la iglesia madrileña de Nuestra Señora de Fátima. La trayectoria asesina de Francisco García se inició en agosto de 1987. La víctima fue una prostituta toxicómana llamada Paula Martínez. Después de matarla le cortó la cabeza con un cuchillo y luego la calcinó dejando su cuerpo abandonado a las afueras de Madrid. Una prostituta que la cogí ahí en la calle castellana eso sería a lo mejor un sueño o alguna cosa que me pasó a mí por la cabeza que me parece que es verdad que la cogí la llevé y luego la maté y le corté la cabeza. Eso lo tengo yo declarado en el juzgado. Una prostituta una que la cogí ahí en la calle castellana eso sería mejor un sueño o alguna cosa que me pasó ahí por la cabeza eso me parece que es verdad que la cogí la llevé y luego la maté y le agolché la cabeza. Yo lo tengo yo declarado en el juzgado. Este fue el solo el comienzo. Pues sí el comienzo de una serie de 11 asesinatos. La segunda persona a la que mató apenas un año después era un mendigo al que apuñaló y luego le reventó la cabeza a Pedralas. Francisco se había convertido en una bestia. Nos escapamos del psiquiátrico Alonso Vega después anduvimos por ahí por la calle y yo compré bastante vino él también bebió y recuerdo que le di con una piedra en la cabeza y luego lo quemé. esto último, lo de aplastar la cabeza a golpe de piedra era algo que repitió con otras víctimas al igual al igual que lo de acuchillar por la espalda pero había más además de decapitar con su cuchillo usaba también el arma para extraer las vísceras desde el abdomen una vez en sus manos se comía algunos trozos. Más allá de la locura desatada en la mente de este asesino Francisco era lo suficientemente inteligente como para quemar los cuerpos y arrancarle las yemas de los dedos con la intención de que las autoridades tardaran más en conocer las identidades de aquellos cadáveres también practicaba la necrofilia también esa atracción por los muertos y por los cementerios como hemos visto la tenía desde niño pero sí de mayor profanaba tumbas en el cementerio de la Almudena sacaba cuerpos de mujeres que no llevaban mucho tiempo enterrados y practicaba la necrofilia me metí en el cementerio de la Almudena y me había bebido un litro de coñac se ve que con pastillas lo acompañé y recuerdo que me metí dentro del cementerio y desenterré tres nichos los rompí y saqué los cuerpos luego los dejé de pie en la pared los cuerpos los dejé de pie luego cogí y me fui y dije yo ¿por qué me metí allí? si no sé yo ¿por qué me dio por ahí? yo a mí me atraen mucho los velatorios y los cementerios me atraen mucho pues me metía yo en los velatorios a ver los muertos y me ponía yo en la misma postura que ellos durmiendo en los velatorios porque no había vigilantes me ponía yo allí lo mismo que si fueran ellos me ponía en la misma postura es una cosa que siempre me atraía la muerte me atrae yo lo sabía que tenía que acabar mal cuando me metí en el cementerio de Alcubina yo me había abrido un litro de coñal también con pastillas acompañado y de acuerdo que que me metí dentro del cementerio y desenterré tres tres nichos los rompí y saqué los cuerpos los cuerpos los dejé de pie en la pared los cuerpos los dejé de pie luego aquí me pido no sé si yo para qué me metí allí si es que no sé yo porque me dio por ahí que me atraía mucho a mí los velatorios y los cementerios me atraía mucho cuando me metí yo en los velatorios a ver a los muertos me ponía yo en la misma postura me ponía yo durmiendo en el operatorio cuando no había vigilantes me ponía yo allí con lo mismo que se dispara en ellos me ponía la misma postura es una cosa que siempre me atraía la muerte me atraía yo no sabía que tenía que acabar mal dicen que uno de sus asesinatos más brutales lo cometió en mayo de 1989 ¿qué es lo que ocurrió? pues aquello fue espantoso la víctima como siempre era otro mendigo se llamaba Julio y tenía 65 años y además de darle decenas de puñaladas y de carbonizarlo después antes le había arrancado el pene y se lo había comido pero la brutalidad era habitual en él por ejemplo dos meses antes decapitó otro mendigo y poco tiempo después mutiló a cinco indigentes más a los que también decapitó y quemó durante casi siete años las autoridades no fueron capaces de dar con el asesino de mendigos Francisco García había dejado atrás una horrible nómina de once indigentes asesinados de la manera más brutal pero la identidad del agresor aún seguía siendo un misterio ¿en qué momento lograron detenerlo? pues paradójicamente lo detienen gracias a las voces en la cabeza de Francisco o sea esas voces le incitaron a suicidarse y a principios del año 1994 se lanzó a la carretera cuando pasaba un coche pero no murió solamente se fracturó una pierna el caso es que estando en el hospital confesó sus asesinatos y llegó a pedir a las enfermeras que avisaran a la policía para que lo detuvieran para que no pudiera volver a matar ¿le pidió esa confesión delante de la policía? sí, sí no escondió nada ni siquiera el placer que sentía cuando mataba o cuando tenía sexo con los muertos además aseguró haber matado a 14 personas aunque solamente sería juzgado por 11 a partir de ese momento los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y los vecinos de Madrid se sintieron más tranquilos tras la detención del asesino durante el juicio contra el matamendigos en 1995 los psiquiatras determinaron que más allá de la brutalidad de sus actos y de la peligrosidad que representaba para la sociedad Francisco García Escalero sufría esquizofrenia y no era consciente de sus actos yo soy una persona enferma mental muchas veces me daba por vestirme de cura ir por la calle vestido de cura cosas raras que hacía o me ponía a pasear con un cuchillo en la mano por la calle fue absuelto por enajenación mental e ingresado en el centro psiquiátrico de Foncalén en Alicante donde siempre mostró un comportamiento amable aunque le fueron denegadas todas las peticiones de libertad condicional los especialistas sabían que ante un brote podía volver a matar Francisco García Escalero falleció el 19 de agosto de 2014 no se sabe si de un ataque al corazón o atragantado con el hueso de una ciruela José Manuel para aquellos que prefieren seguir la crónica negra con la luz del sol les recordamos que pueden bajarla en el podcast en cope.es gracias y hasta la semana que viene gracias buenas noches la noche de Adolfo Arjona